...y estoy muy agradecida que me hayan invitado a hacer parte de hoy. Yo espero que les diga que deliciosa, pues mucho calor, mucha calidez, mucha energía, que creo que así es la gente de todo el estado, de todo el estado en general, ¿no? Creo que me voy a divertir bastante y creo que la gente se va a poder identificar y desahogar y pasar la vida en el bosque, porque la gente aquí es increíble y imposible. ¿Para dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? A las que estamos tristes. ¿A las que están tristes? Bueno, aquí le meten. ¿A qué? ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Al revés! Es que no se leen. ¡Al revés! ¡Al revés! ¡Gracias! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!